Dan Sur Uh Súbelo, bájalo, muévelo, gózalo, súbelo, bájalo, muévelo, bájalo, súbelo, bájalo, muévelo, gózalo, súbelo, bájalo, muévelo, bájalo Lo sube, lo baja, ese booty trabaja, lo sube, lo baja, está toda sudada Lo sube, lo baja, ese booty trabaja, lo sube, lo baja, está toda sudada En la zumba, come pollo y tuna, para estar dura, ella una ricura, no desayuna, siempre están ayunan No quiere novio, no le gusta la tusa Súbelo, bájalo, préndelo, apájalo, súbelo, bájalo, muévelo, azótalo, súbelo, bájalo, préndelo, apájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, muévelo, azótalo Súbelo, bájalo, muévelo, dámelo, rompe tú, pantalo, dálelo, chojalo, sacúdelo aunque estemos el público Se te ve en la mirada que tú eres malvada A ella no le gusta quedarse en su casa Con sus amigas siempre anda de parranda Nadie la para Oye mami Aquí no para el party Dale vuelta Menealo Dale vuelta Eso Súbelo, bájalo, préndelo, apágalo Súbelo, bájalo, muevelo, azótalo Súbelo, bájalo, préndelo, apágalo Súbelo, bájalo, muevelo, azótalo Súbelo, bájalo, muevelo, dámelo Rópe tú, pátalo, dálelo, chójalo Sacúdelo, aunque estés muy público Regúñame la espalda con tus uñas de acrílico Súbelo, bájalo, muevelo, dámelo Rópe tú, pátalo, dálelo, chójalo Sacúdelo, aunque estés muy público Regúñame la espalda con tus uñas de acrílico Súbelo Menealo, menealo Bájalo para abajo, para abajo, para abajo Súbelo Menealo, menealo Bájalo para abajo, para abajo, para abajo La Baja, la Sobe